Bueno, pues hay un ranking que nos cuenta las veces que ha caído el gordo en España y dónde. Madrid lidera precisamente el primer puesto con 79 ocasiones en las que la diosa fortuna ha querido pasarse por allí. Barcelona es la segunda, ofreciendo un total de 41 premios del gordo y Sevilla, después en tercer lugar con 16. Y a partir de ahí, la suerte va por ciudades, incluso por barrios, se podría decir, tras caer en Pamplona en cuatro ocasiones. Las mismas veces que en Burgos, Valladolid, Murcia, Sord o Vic. Vamos a conocer a quienes se encargan de darle la bienvenida. Desde octubre, 32 niños y niñas de la residencia San Ildefonso llevan practicando el clásico soniquete de la Navidad y soñando con ser ellos los que protagonicen este momento. 6.550. 4 millones de euros. 6.550. 4 millones de euros. Este año son 14 niños y 18 niñas los seleccionados para cantar los premios y extraer los números. Este pequeño salón de actos de la residencia San Ildefonso poco tiene que ver con la magnitud de todo un teatro real donde el domingo estos niños cantarán los premios de la Lotería de Navidad. Por eso un día antes, el sábado, habrá allí un ensayo general para que los niños pierdan el miedo escénico y se habituen a lo que les espera el día siguiente. El sábado por la tarde ensayamos ya en el Teatro Real con bolas originales, con los bombos y ya ahí toman contacto y ven la magnitud del evento. Ya allí situados ya alguno dice, uy, pues esto es grande. Una de las parejas, la que arrancará el sorteo el domingo, es esta, Elisabeth y Nora, de 13 y 12 años respectivamente. Tienen muy claro en qué va a terminar el número premiado. A mí no sé, me gusta el 18. No, va a salir el 1, porque vamos a cantar nosotras el 4 millones en la primera tabla, en el primer alambre y la primera bola y va a salir un 1. En la residencia San Ildefonso viven unos 60 niños entre 6 y 14 años. Ya no es el orfanato de antaño, sino un centro donde residen niños de familias con algún problema socioeconómico.